¿Es verdad que entraste al vestuario después de eliminar a Italia? ¿Te sacaste la camiseta buscando a Senga? Yendo para los vestuarios. Lo rodearon todo a Diego, ¿viste? Y los italianos levantaban las manos, así, y yo no entendía nada de lo que estaban hablando. Viene Senga y me dice, ¿viste, Diego? Dice, esto es injusto, porque nosotros tenemos que haber pasado. Y yo le decía, sí, Senga, está tranquilo, vos tenés que haber pasado. Pero ahora no están en tu casa, le dije. Diego estaba en el medio, digo, esto que le quieren hacer algo a Diego, los mato. Para que vean ellos, porque yo quería desprender a Diego. Y digo, me rompo la camiseta, como no sabía decirme, vamos a pelear, ¿viste? Entonces dice, no, pero esto es injusto. Y agarran el Moncho Monzón, y le dice, ¿qué querés, pelear? ¡Trac! ¡Dietro lo quería comer! Porque el Moncho quería que me estaba diciendo algo a mí, viste, feo. Yo me quería pelear. Me hace el increíble caldo. Ay, dice, Moncho, somos todos amigos. Me dio vergüenza, me da vuelta y me fui.